Música Muy buenas chicas y bienvenidos, estamos en un nuevo video aquí en Minecraft Hoy me he convertido en un sujeto de laboratorio Alguien me ha capturado todavía, no sé quién es Y creo que tengo que darle a este botón para empezar lo que sea que tiene que empezar Supongo que es un experimento Hola, mi nombre es profesor Orfeu Pero puedes llamarme profesor O Soy la cabeza en este instituto, el jefe de este instituto Gracias por ser voluntario Yo no soy voluntario para mister de resurrección Ay no, pero yo quiero seguir siendo un zombie Yo no quiero ser lo que sea No quiero ser resucitado Que nada, que bajes las escaleras Mi única meta es encontrar la manera de morir Y te volveré a traer de vuelta No te preocupes, creo que hay que encontrar la manera de morir en cada habitación en la que entre, ¿no? Pues entonces, a ver, a ver, a ver Yo creo que cayéndome por altura podría hacerlo Veamos, pero en principio para morir Ah no, vale, vale, vale Habitación 1 Oh, es en la primera sala Así que, bueno, no puedo picar la piedra para llegar a la lava Pues entonces tendremos que ir mirando a ver que podemos hacer Vale, con el pico puedo picar hierro La cosa es que no me hace especial ilusión morirme para que este tío me reviva Pero si con eso, al final, va a terminar echándome de este sitio Y voy a volver a ser libre Yo creo que por ahí bien, ¿no? Así que voy a meter por aquí los 9 de hierro Se va a quemar con esto Y ahora 9 de hierro, ¿en qué se puede transformar? Pues yo creo que es una armadura de hierro, ¿no? O que otra cosa podríamos llegar a hacer con 9 de hierro Porque me ha estado hablando por ahí, pero realmente no le he estado haciendo mucho caso Vamos a ver qué es lo que nos ha dicho Ve ese botón en la puerta En cada habitación, si le das, se te hará el nivel Menos mal que no le he dado Vale, 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 vale Pues entonces solamente tenemos que cocinar los 9 de hierro Pero claro, para que me va a servir hacerme una armadura Porque para morir, lo suyo es que una armadura no sea exactamente Ya sé lo que tengo que hacer No necesito hacerme una armadura Necesito hacerme un cubo de hierro para poder sacar la lava de ahí Ahora saco la lava, la pongo aquí mismo Y me mato Y ya está Creo que lo he conseguido, ¿eh? ¡Wow! Lo has hecho Pues vamos al número 2 ¿Cómo voy al número 2? ¡Eh! No me deja ir al número 2 Pues voy al número 3 Ah, sí, ahora sí Vamos a entrar Este es más fácil todavía Solamente hay que tirarse a la lava O pegarle a un cerdo pigman Y con eso, él me mata ¡Perfecto! La 1 y la 2 están listas, ¿vale? La 2 era más fácil que la 1, la verdad Vamos a ir a la número 3, ¿vale? Yo creo que la número 3 Si la 2 ha sido fácil y la cosa va de difícil a fácil Esta será más fácil todavía O por lo menos estaremos pidiendo más el truco Esto es fácil, ¿no? Este camino No, no Este camino Y al final, pues lo que tenemos es un cactus Al que si nos pegamos Pues va a acabar con nuestra vida Y con el experimento este Ok, aunque son 25 maneras de morir Igual son 25 salas Espero que no De momento, por lo menos, ya llevamos 3 Oh, esto va a llevar un tiempo De acuerdo, vamos a la habitación número 4 En cuanto me lo desbloqueé Ahí está Está bloqueado Ahora ya no Entramos aquí A ver, aquí no hay nada Yo creo que un parcursillo Creo que un parcursillo Sería o no Y a esto no lo puedo romper Claro Igual podría hacerme un poquito de daño por altura No puedo venir para acá No sube Espera Que aquí hay No me lo creo No me lo puedo creer Solamente ve que tirase por el agujero ese Para poder acabar con mi vida Lo hemos conseguido una vez más Y nos queda la habitación 4 Y la habitación 5 Solamente Con eso ya habríamos acabado Ah no, la 4 de hecho ya está acabada Solamente queda la 5 Espera Esto debe tener truco Empieza a ser demasiado fácil Mira un trampolín para matarse ¿Vale? Esto de aquí no se abre Definitivamente no se abre Tenemos una mesa de crafteo ahí Pero claro La mesa de crafteo es para que me sirve también Subimos por aquí Y ahora ¿Qué hago yo ahora? Oh, 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 oh Esto empieza a complicarse Yo aquí el cofre No lo puedo abrir No lo puedo romper Bueno, tengo un hacha A ver El hacha romperá madera Y si rompo la madera Igual me da para pasar O con la madera le puedo hacer una escalera Claro Que igual me puedo hacer una escalera con esto Y estos palos los convertimos Mira, de hecho Hago así directamente Y pum ¿Tres solamente? No ¿Me ha quitado toda la madera? Dos, tres Bueno, con que me dé por lo menos para llegar hasta aquí Y ahora aquí a la esquina que hay más altura Me quito cuatro corazones Dos corazones y medio Vale Nos quedan tres corazones Os recorre cuatro corazones Adiós Se cura muy rápido Esto se cura muy rápido Lo hemos conseguido Este sí que era un poquito más complicado Sobre todo porque no he visto lo del hacha Si hubiera visto el hacha desde el principio Igual me lo hubiera olido antes Ahora puedo bajar a la siguiente planta Me dice Ay no, ay no, ay no, ay no Tío Que para poder seguir bajando las plantas Hay que terminar todas las habitaciones que hay por aquí O sea que he terminado solamente las primeras cinco Venga, vamos a la número uno de la segunda planta Tenemos una espada y un palo Y aquí van a salir esqueletos Pues adelante Que salgan El palo sirve para romper las antorchas Para que se puedan generar ¡Claro que sí! Ahora sí No me voy a defender Está clarísimo que no me iba a defender Voy a dejar que me mate y punto Prefiero que me mate Y así terminamos antes con esta sala Pues ya hemos terminado una sala más Ya estamos en esta planta Perfecto, no tengo que seguir bajando escaleras Como al principio De acuerdo Pues vamos a la sala número dos De la segunda planta O bueno De la penúltima planta Claro, la de arriba es la última realmente Le damos al botón Hay que mirar mal Vale, tengo una idea Solo hay que conseguir las perlas Y después Pues según Porque en principio Con la cara se ha teletransportado dos veces Voy a mirar Te voy a teletransportar a algún sitio Donde solamente haya uno de altura Para que empiece a acabar conmigo Digo yo Estoy lanzando perlas tío No hacen nada las perlas What ¿Qué hacen las perlas tío? Igual allí No funciona Porque no paro de lanzar perlas Y esto no funciona Vale Había que crear un endermite Oh ¿Qué me dices tío? ¿Qué me dices? Pues creo más endermites Es como que se ha quedado hoy atascado Oye Atácame Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ven aquí Ven Ven aquí Ven Pégame Un poco más Uy sí Que me gusta Dame Ahí está Perfecto Madre mía chaval Oh Me he quedado con perlas Ay no Me las acaba de quitar No Ok Estoy en una jungla No sé Hay hierba Hay bambús Hay parkour Parece que hay parkour Pero normalmente parece que no Después Este pico te va a romper algo interesante Ladrillo de piedra Es lo que rompe Si rompe ladrillo de piedra Los ladrillos de piedra ¿Dónde están? Si lo supiera Pues lo haría Pero es que no sé dónde está Ah Esto Y ahora me meto aquí Para poder ahogarme tranquilo Y me quedo aquí en esta parte Y se acabó Nadando rápido Nos ahogamos antes Así 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 Perfecto Solamente quiero dar un poquito más Ahí está Y que se termine de morir Y se acabó Listo Menos mal Que más o menos Sabíamos lo que teníamos que hacer Más o menos En cuanto salgo de ahí Me lo vuelvo a quitar todo Pues nos quedan dos salas aquí Para tener al menos ya 10 maneras de morir ¿Vale? Llevamos 8 Por supuesto Vamos aquí Presionando este botón Puede volver atrás Pero no quiero volver atrás Quiero que este creeper mate O igual Crear suficiente pólvora Para hacer TNT Porque esto Pilla arena Una mesa de crafteo Debe haber en algún sitio Porque si no No me explico que haya tanta arena aquí Vamos a recoger arena Yo creo Con la pólvora Y la arena que tenemos Ya tenemos suficiente Como para hacernos La TNT que estábamos esperando Ahora ¿Dónde está la mesa de crafteo? A ver que pica el pico Ladrillo de piedra Y esto Tablona de madera de roble Pues esto Rompe tablones Algo debe esconder Al otro lado de todo esto Vamos a mirar Venimos hasta aquí Aquí arriba parece que no hubiera nada ¿Eh? Ah, espera Ah, no Estos tablones de madera Sí que no se rompen Vamos a mirar Vamos a mirar Porque estos sí que se rompen Rompamos los que se rompen A ver si da lugar A la mesa de crafteo Parece que no, ¿eh? Pero tenemos Claro, tenemos madera Para poder hacer la mesa de crafteo No hacía falta Vale, arena y terracota Encima de arena o terracota Pues aquí encima de arena Ahora Hacemos así Y así Y hacemos TNTs Y la TNT Bueno, bueno Ahora salen más creepers Esta TNT Agua y bloque de redstone Pues aquí Oh, what? Así de repente Pero si ni siquiera ha explotado Bueno, pues nada Ya tenemos aquí pues Las primeras nueve maneras de morir Y vamos con la décima A ver cuál es Le damos a la sala Me da un hacha de hierro No me ha llevado a ningún lado, ¿eh? Oh, ahora sí Puedo romper tronco de roble O sea que en principio rompe este tronco Ahora veremos qué necesitamos con este tronco Pero vamos a subir escalera, ¿vale? Por aquí una mesa de crafteo Es peligroso bajar aquí Pero no puedo bajar realmente Veamos Hacemos así Y ahora con esto Hacemos el pico de madera ¿Vale? Y el pico de madera Supongo que me servirá Para picar hacia abajo Va a haber lava, ¿verdad? Sabía, lo sabía Lo hemos hecho Perfecto Tenemos la otra sala terminada Por lo tanto Se acaba de desbloquear La tercera planta Y tenemos otros cinco aquí Lo veamos venir, ¿no? Habitación uno De la tercera planta ¡Ja! Eso funcionó No sabía que iba a funcionar Ok, ok, ok Esto puede romper tronco de roble Y hoja de roble Y para qué querría yo Las hojas y los troncos En principio voy a romper las hojas A ver qué dan Los troncos Los rompemos Para craftear lo que sea Supongo Venimos para aquí Y aquí en el cofre Tenemos un palo Que puede romper los helechos Y los helechos Qué daño me han hecho Bueno, no he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Vamos a ver Tronco de roble Puede colocarse sobre tierra Aquí Y me podría poner aquí Y hacer que crezca Y así Pues como que me muero Porque estoy dentro del tronco Yo de aquí no me muevo ¡Perfecto! Y además también me ahogaba Salía también lo del oxígeno Eso no tenía yo ni idea, tío Pero si me hubiera quedado más tiempo ahí Hubiera muerto más rápidamente Eso está guay Vamos a la segunda manera de morir De la tercera planta O sea, la número 12 Le damos al botón Y tenemos un trigo Y una montura Trigo y montura Nos hace falta un animal Supongo Para poder hacer Lo que sea que tengamos que hacer Le voy a dar a los botones A ver si alguno de ellos Invoca un animal No Vamos a venir por aquí atrás Tienes escaleras Un poco raras ¿Qué hago yo aquí? ¿El trigo puede romper algo? No tengo ni idea Porque pan no puedo hacer con esto tampoco ¿Y la montura para qué? ¡Ostras, chaval! Estoy completamente pilladísimo Aquí debe haber algo raro, ¿eh? Tiene pinta de que O aquí me están troleando O aquí tiene que haber algún bug Vale, chicos Habéis que esperar un poquito más Antes de entrar a la sala Porque si no No aparecía el caballo Que necesitaremos Para poder hacer esto Así que vamos primero Supongo que tendremos que Domesticarlo Después ponerle la montura Y después Llevándolo para acá Pues justo Esta es la manera de morir Número 12 Creo que sí, ¿eh? Y si en las 12 estamos A la mitad de este mapa Ya directamente Bueno, casi casi a la mitad Justamente En la prueba intermedia Estamos a punto de ir A por ella Que es la número 3 De la planta 3 En cuanto salga Porque esperamos un poco más Con relax Y ahora le damos Una bruja No debería ser tan difícil, ¿no? Le pegamos a la bruja O directamente matamos A un montón de ellas Hasta que nos salgan Las cosas que queremos Que nos salgan, ¿no? Porque aquí, por ejemplo Hemos conseguido unas cuantas cosas Pero de estas cuantas cosas ¿Cuáles nos sirven para matarnos? Pues vamos a mirarlo Porque aquí hay Un sistema de reston Al cual le faltan Algunas cosas Como reston Si yo activo esto No funcionará todavía Puesto que necesitamos La reston Que debería estar aquí Claro, voy a poner la reston aquí ¿Qué hacemos con esto? Porque esto puede romper Arbusto muerto Rompamos Hay que hacer una antorcha de reston Hay que conseguir palos Que palos igualmente Ya tenía también un montón Por matar brujas Más reston aquí arriba Y con una Ya debería ser de sobra Pongo esto aquí Y ahora Le doy a esto Cuando esté Aquí dentro Y con esto Terminaríamos de morir Metidos dentro de un bloque Y asfixiándonos también, ¿eh? Que igualmente Estamos perdiendo oxígeno Aparte de vida Perfecto Ya tenemos otra prueba Bueno, más complicada Realmente no Porque esta ha sido más o menos, ¿eh? Realmente no son complicadas Pero hay que saber más o menos Lo que hay que hacer Hay que pensar muy bien Hay que mirar Dentro de la sala de laboratorio Para poder utilizarlo Para nosotros, ¿no? Ok, le damos al botón Nos mete Y tenemos un dispensador Madera Luma Creo que esto Va por lo que va, ¿eh? Y con esta pala Vamos a pillar grava No es grava lo que buscamos Sino pedernal, ¿vale? O sea que en principio Con que hagamos Unas cuantas flechas Debería ser suficiente, ¿vale? Vamos a hacer así Pero yo creo que ya con esto Ya tenemos de sobra, ¿eh? Ahora, ¿qué? El dispensador Se puede colocar Aquí voy a colocar Eh, espérate Porque antes hay que hacer Las flechas, claro Para hacer las flechas Esto lo convertimos En palos Y los palos Más pluma Más pedernal Pues pillamos flechas, ¿vale? Podríamos hacer más Pero bueno Yo creo que no harán falta Pues vamos a darle Nos lanzamos flechitas Así Vamos perdiendo vida Poco a poco Y nos falta una Ahora sí Listo Y creo que nos queda Solamente una sala En esta planta Antes de bajar ya A la penúltima Bueno, tirando para abajo ¿No? Yo creo que me habéis entendido De acuerdo Vamos a la quinta O sea, a la prueba Número 15 De 25 Si le doy a esto ¿Qué pasa? En principio no pasa nada No sé Si le doy desde fuera Esto se mantiene encendido Pero aquí Debe haber algo Míralo Solamente hay que disparar Hasta arriba Para arriba Pero no tan para arriba, ¿vale? Porque si no No nos matan Un poco más Un poco más Y un poco más Otra flecha Y listo Venga, ya tenemos La tercera planta terminada Vamos ahora A la número 4 Vamos allá Ya nos queda poquito Le doy aquí Esta planta dice que va a ser Un poco más complicada Que las anteriores Presiona aquí Para teletransportarte arriba Uh, bueno ¿Y esto qué? Si me quedo agachado Me hago daño Justo, justo, justo Pues venga va Hacemos así Y listo No llega a ser tan tan complicado Vamos a ir ahora A la segunda habitación O segundo laboratorio De la cuarta planta ya A ver Le damos otra vez De acuerdo A ver ¿Qué tenemos con esto? Naturaleza y objetos De acuerdo Pues la cuerda Es para poner trampas El tronco A ver Levantarse Estamos arriba Estos botones no hacen nada Ah, aquí sí que hay camas Espera Han aparecido camas aquí Igual hay que hacer camas Hacemos esto Esto lo convertimos en madera Madera más cama O sea, madera más lana Igual a cama Y ahora pongo la cama aquí Porque este también estaba ocupado Y me acuesto Y en principio al levantarme Me estoy empezando a morir Perfecto Esto era lo que teníamos que conseguir Igual ha sido un poquito más complicado Pero se veía venir Se veía venir Tres segundos más Y ahora sí que le damos Y en principio ya sé que no se reporta Y ahora tenemos que hacer pociones Antes de hacer las pociones Neitaremos agua Y claro ¿Esto rompe algo? No Miramos por atrás Ok Tenemos agua Ahora ponemos las pociones aquí Porque en principio nos faltan ingredientes aún Pero ¿Cómo conseguimos los ingredientes? Aquí arriba no hay nada tampoco Se podrá subir hasta aquí No Que tengo la sensación de estar abriendo y cerrando todo el rato la misma cosa Le doy una vez más Vale, si esto está para acá Espera Bloque de chulker, tío Bloque de chulker Vale Ostras, chaval ¿Qué me dices? Estaba todo ahí Lo primero es ponerle una verruga Y uno de estos aquí Ahora vamos a hacer poción de veneno Pero vamos a hacer una poción de veneno Dos Sí, yo creo que sí, eh Primero metemos la verruga bisal Después le meteremos el ojo de araña Aquí Y ahora le metemos glowstone aquí Pero claro La poción de veneno no nos va a terminar de matar Está clarísimo La poción de veneno no nos va a terminar de matar ¿Cómo podríamos hacerlo? Creo que esto no va a funcionar Bueno, lo primero por lo menos nos va a quitar vida Y quizás esto nos prepare ya para la siguiente poción que tengamos que hacer Que en principio, pues no sé cuál puede ser Vale, la seta no puedo La bola de slime No, tampoco A no ser que con el ojo de araña más alguna otra cosa Se convierta la de veneno en algo diferente Es posible, eh Que la de veneno se convierta en algo diferente Ahora voy a meter esta otra también aquí Y convertimos esta de veneno dos también Vamos a ver Porque aquí están pasando cosas que yo hasta ahora no me esperaba, ¿vale? Tenemos una de veneno y una de veneno dos Pero le voy a introducir redstone Que igual lo potencia, lo convierte en otra cosa Es que no me acuerdo cómo se hacían las pociones Hace mucho tiempo que no hacía pociones Y bueno, pues como que me he olvidado De primeras, la redstone Aquí las convierte Hace que duren más Esta por lo menos Esta no Le voy a meter polvo de blade Ah, no El polvo de blade no puedo metérselo ¿Y azúcar? ¿Tampoco? ¿Si le quito esta? No Igual puedo morirme de hambre Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Vale, estoy a medio corazón Ya no me voy a recuperar más Por lo tanto, solamente tengo que andar todo lo que pueda Hasta que el hambre termine conmigo De hecho me voy a tomar esta otra también, eh Tres muslitos Tres muslitos Tres muslitos Vamos al lío Tres muslitos Tenemos que bajar estos tres muslitos de hambre, eh Nos queda medio muslito solamente ya Esto sí que es verdad Que esta prueba sí que me ha costado un montón, eh Me está costando Porque a ver si ahora baja ese corazón que nos queda Sí Menos mal Menos mal que esto ha funcionado Porque si no yo no sabía Qué es lo que iba a ir haciendo ya con mi vida, eh Nos quedan aún dos salas aquí Y otras cinco más abajo Bueno, pues venga Me teleporta Perfecto Ahora no va a fallar nada Y podría nadar Vale, esto me da hambre De acuerdo Y aquí consigo una caña de pescar Con la que podría pescar un pez globo quizás Pero realmente no creo que me haga falta Podría nadar hasta ahogarme No, ahora no me ahogo Pues vamos a intentar pescar peces globo Que es lo único que podría matarnos ahora mismo, pienso yo Pues venga Oh, 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 oh Vale, un cuenco Le voy a dar aquí al hambre otra vez Ah, solamente es usable una sola vez ¿Por qué el hambre es usable una sola vez? ¿Para qué necesitaría el hambre? Vale, esto no era lo que queríamos Venga, otra cosa Vamos allá Carne podrida No está mal Nos dará hambre Ah, no, no puedo comérmela Claro, hasta que tenga un poco de hambre No puedo comérmela para que me dé más hambre Claro Una botella de agua sin efectos A ver si nos da algo útil para morir Como veneno Uh, pez globo Bien, 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 bien Vamos bien así, eh Vamos bien así Probemos el pez globo, ¿vale? Ay, no, ay, no ¿Cómo lo hago yo con el pez globo ahora? Porque es que este pez globo Si no tengo un poquito de hambre por lo menos No me lo puedo comer Bueno, al quitarme vida Me entra hambre Entonces hacemos así unas cuantas veces Lo primero es que empieza a darnos hambre Y ahora nos cogemos el pez globo Que nos va a dejar medio muertos ¡Y listo! Toma ya, chaval Nos faltan seis alas Seis alas solamente Y podremos escapar de este laboratorio Pero de momento vamos muy chungos, eh Cada vez es más complicado salir de aquí Bueno, tenemos blade, creeper Y un pico que puede quitar el carbón Para algo debemos utilizar el carbón Para hacer un bloque de carbón Y que el bloque de carbón arda Puede ser, eh Pues me imagino yo Porque al matar esto Nos dan las varas de blade Al matar creeper Nos dan pólvora ¡Ay, no! No voy a tener que hacer fuegos artificiales, ¿no? Tiene pinta, eh Digamos que igual Sí que tenemos que hacer fuegos artificiales Vamos, segurísimo, eh Segurísimo, segurísimo, segurísimo Ahora se puede utilizar para colocarse sobre el lecho de roca ¡Oh! Pues no hacía falta hacer exactamente fuegos artificiales Menos mal Si no se apaga Perfecto Regenerar Y nos quedan solamente cinco salas ¿No tenemos empleados para esto? ¡Ja! Funcionó Le vamos a dar, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Si nos tiramos a la lava Yo me imagino que no funcionará Vamos a abrirnos hasta aquí ¿Por qué vengo yo para acá? Hay tres placas de presión Pisarlas no me sirve de nada tampoco, ¿no? Ah, vale, pues sí Bien, ok Pues sí, sí que funcionaba Él tirarse ahí a la lava ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Bueno, supongo que habrá que abrir esa puerta que está allí Treviamos las cuatro pruebas que nos faltan, ¿vale? En principio ¿Cómo está el tiempo hoy? Parece despejado, ¿eh? Le voy a dar ¡Ostras! Ya estamos Otra vez con pociones No, tío Pociones otra vez No Va, pues tendré que hacer el polvo de Blaze Meterlo acá Que esto se vaya haciendo Meterle lágrima de gas, ¿no? En todo caso ¿Esto qué son? Alfombras Tenemos un horno Arena Un brote de noble Esto se podrá Claro, las varas de Blaze igual También eran para cocinar aquí O Soltador Poción de regeneración ¡Ay, no! Pero yo no quiero Yo no quiero regenerarme Vamos a comprobar Si podemos por lo menos quemar uno de arena No me va a dar tiempo de quemar una arena con el roble tampoco ¡Ah! Reseteamos Vale Estamos aquí de nuevo Ahora hay un bus de iluminación que te cagas Vamos a poner esto, esto y esto Con esto Pero solamente voy a transformar una vara de Blaze En dos de polvo de Blaze Esto No me hacía falta Ya teníamos esto cargado Bueno Pues en principio ya está hecho Así que otra cosa ya no podemos hacer Perla de Len No se puede colocar aquí, ¿verdad? Para hacer pociones No De momento tenemos una poción rara No vayamos a hacer nada más El horno Tendremos que cocinar arena Digo yo Voy a meter una vara de Blaze Tiene su duración también, ¿vale? ¿Y en este cristal qué? Pues lo coloco en el soltador, ¿vale? No sé si esto será exactamente lo que tengo que hacer o no Aquí teníamos otra lágrima de gas, por cierto Que ahora ya no está ¡Ja, ja! Antes estaba, ya no Espero que no nos haga falta Y esto es otro soltador Voy a colocar aquí otro cristal A ver, porque... Oh, oh, algo ha pasado Algo está pasando Me está devolviendo aquí todo el rato Y aquí debajo hay algo, ¿eh? Y las perlas de Len no se gastan, ¿eh? Podemos ir probando cosas Ok, creo que he llegado a una conclusión Y es que no es exactamente Como yo creía que iba todo esto, ¿vale? En principio puede ser que la arena deba estar aquí Para que esto suelte la arena ¿O no? Pero voy a intentar una cosa Creo que puedo colarme aquí dentro Uy, casi Vale, estoy dentro El problema está en que ahora no tengo nada que hacer aquí Estaría bien poder o picar esto O venirse... Oh, 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 oh ¿Qué acaba de pasar? ¿Y por qué no me estaba yo muriendo? Creo que podía llegar a hacerlo Porque si no me he muerto antes, difícilmente lo puedo hacer ahora Pero bueno, lo voy a intentar O igual me entra hambre ahora con esto Espérate porque igual estamos jugando los juegos del hambre Va a ser eso al final Y es que al final simplemente tengo que matarme Si es que de eso se trata, amigos Probablemente hubiera podido hacer alguna poción o algo así Pero es que no me sale, tío Intente lo que intente, esto no funciona Así que la única manera es pasar hambre Y que este hambre termine matándome Porque es que si no, no hay ninguna otra manera Nos hemos quitado la mitad de vida Comemos otro de carne podría, que para algo está De acuerdo, pues venga, a correr y a saltar Que pasemos hambre todo lo que podamos Y vamos a ver si esto termina conmigo No deberíamos tardar mucho Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, chicos Ya está, y esto está hecho Voy a ver si me puedo meter aquí Creo que no me deja, eh Bueno, bueno, chaval Lo que hemos tardado, tío Para morirnos de hambre al final después de todo Probablemente, como ya lo he dicho, eh Seguro, seguro, seguro que había algo ahí Pero que vamos, que no he encontrado, tío De verdad, que esto cada vez es más complicado Y es que yo no sé qué es lo que me van a venir ahora con esto Espérate, porque el primero ha sido muy fácil Pero este último, madre mía, chaval Igual una cosa compensa a la otra Pero, pero, demasiado, ¿no? Creo que con la elitra podríamos llegar a hacerlo Solamente tendríamos que llegar a subir Hasta aquí, por ejemplo Y ahora, venir hasta ahí Yo creo que se puede llegar Vamos a ver si podemos hacer con la elitra Creo que el truquete de la elitra no va a la... Vamos a ver Uy, creo que tengo que entrar a ese boquete Vamos Uy, casi ¿Por qué me tepea atrás cuando lo hago? Ahí está Oh, este ha sido... A ver, no voy a decir que sea de los más fáciles Pero fácil ha sido, ¿eh? Nos faltan dos para poder salir de este laboratorio O sea que vamos bastante bien De tiempo igual no sé Pero bien, vamos para poder terminarlo lo antes posible Le damos a esto Y tenemos una azada No podemos morir ahogados Tenemos creepers Claro, los creepers nos van a dar pólvora Pero otra cosa no Pillamos la pólvora, ¿vale? Tenemos dispensadores Fuegos artificiales Seguro, segurísimo Segurísimo, segurísimo, segurísimo Ahora ya sí que estoy 100% seguro De que me van a pedir Fuegos artificiales para esto Estoy seguro De que en algún sitio Vamos a encontrar algún cofre Donde haya el resto de materiales Que me hacen falta Ojalá que fuera una TNT, ¿eh? Yo os digo Ojalá sea una TNT Pero no va a ser Ah, esperate Zada puede romper Amapola y caña de azúcar ¿Vale? Seguramente las amapolas Haya que colocarlas en las macetas No, ¿eh? Tiene pinta de que no Pues sigamos entonces rompiendo Caña de azúcar ¿Y ahora qué? Hacemos papel Hacemos todo el papel que podamos Y con esto hacemos Pues todos los fuegos artificiales Que podamos, claro Y ahora con esto Debería haberle puesto más pólvora Para que explotase, ¿verdad? Ya verás que esto no va a explotar Creo que necesitaba más pólvora Sí, 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 sí Esto no explota Hay que reiniciar Vale, vamos a hacer otro intento Ahora vamos a convertir Antes de nada la amapola En tinte Porque con esto podemos hacer La estrella de fuegos artificiales Que era exactamente Lo que me hacía falta Soy un crack, tío Entonces, ahora Necesitamos utilizar esto Más pólvora Cuanto más pólvora Mejor No, esto es para que vuele más Realmente eso no haría falta Ahora sí que debería explotar Con esto que tenemos aquí, ¿vale? Yo espero que explote Por favor Espero que sí Dime que sí, por favor Y explota Bien Explota 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 Ahí está Perfecto 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 Solamente nos falta Una sala más Para poder acabar con esto Madre mía La que hemos liado Con los cohetes de fuegos artificiales Habitación número 5 Vamos a ver Que le ocurre Ok Estamos con un hacha Que el hacha rompe Tronco de roble y cofre Tenemos zombies Que nos dan carne podrida Cosa que nos puede facilitar El tema de morirnos de hambre Y algo más Que nos vayan a soltar los zombies estos En principio yo creo que ya Esto lo corta Y el cofre también lo podemos romper Pero vaya que queremos romper el cofre Igual porque haya algo Ay, no, 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 no No rompas No rompas porque aquí hay que introducir algo Hacemos así Vamos a ver ¿Hay señal? No Es un cofre trampa No, no es un cofre trampa Por eso hay que cambiarlo por un cofre trampa ahora Para hacer una trampa para el cofre Antes habrá que convertir esto Y el cofre trampa ¿Con qué se hacía un cofre trampa? Que no me acuerdo El con esto ¿Y el gancho qué? ¿Con qué se hace el gancho? Vale, con uno de hierro Uno de hierro necesitamos Claro, hay que matar más zombies Hasta que los zombies nos den uno de hierro Que los zombies a veces dan hierro, eh Aquí está Aquí tenemos el hierro Hay que convertir esto en palos, ¿vale? Vale, menos mal Y ahora metemos ¿Cuál? Ya está Se acabó Solamente hay que tirarse aquí Bien Bien, 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 bien Oh, eres demasiado bueno Has terminado cada una de las habitaciones Suplentes datos para finalizar mi máquina Imagínalo Ahora nadie tendrá que morir Es un invento glorioso Gracias por ayudarme Saliré de veros cuando te vayas Que te diviertas Y ahora Pues venimos para acá Hay un botón No nos va a salir para nada, creo yo Y ya está Hemos escapado O casi Porque antes tendremos que ponernos En game mode creative Escapé Escapé, escapé, escapé Pero ¿por qué hay tantas vallas por todo esto, chaval? ¿Qué es todo esto que hay por aquí? Qué feo, Dios Qué mundo más feo que en el que estamos Ok, chicos Pues lo hemos completado Espero que os haya molado un montón este nuevo vídeo Si queréis ver más cosas como esta Darle like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chau 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 Gracias.